Telemundo Washington DC te invita a la Feria de la Familia 2015. Te esperamos el domingo 8 de noviembre en el DC Armory. La entrada es completamente gratis. Recibe exámenes de salud, diviértete en familia, disfruta de música en vivo, participa en la rifa de un carro 2016 y conoce a las estrellas de Telemundo. La Feria de la Familia de 12 a 6 de la tarde, completamente gratis. Celebra con tu canal local. Telemundo Washington DC. Telemundo Washington DC.